Hola chicos, quiero desearles un muy feliz año, que tengan un lindo 2013 con muchas alegrías y sobre todo salud para sus familias, para ustedes y mucha fuerza para enfrentar todo lo que se viene quiero mostrarles nuevamente, me cambiaron yo no sé si escuchan, pero la iglesia que está aquí cerca de mi casa está tocando Noche de Paz tengo música de fondo, bueno, ok nuevamente me cambiaron los envases en Nueva por ejemplo estos son los reyes ahora llegaron, les voy a mostrar una cosa curiosa llegaron Hassel estos Hassel son lo mismo, pongan atención, porque son exactamente lo mismo que los barbie dueva yellow, o que los barbie dueva light brown ya, eso tenganlo claro, son lo mismo ven, es exactamente el mismo amarillito entonces ahora viene con el nombre de Hassel viene con más indicaciones en el frasco un poco torpe ahí dice claro, como ustedes pueden ver muy claro todo lo que contiene bueno, dice que el diámetro es 15 que la base curva es 8,6 y en el antiguo decía que la base curva era 8,6 y el diámetro 14,5 así que bueno, yo creo que ustedes están como que un poco investigando el tema no tienen muy seguro lo que están haciendo ahora les voy a mostrar otra cosa el light grey llegó como light grey sin embargo, acá vienen unos frascos que dicen grey ok, pero son lo mismo miren, yo les voy a sacar un light grey y un brown son iguales bueno, que les puedo decir esto está bastante desordenado el tema acá vienen unos brown que la otra vez no me llegaron ahora me llegaron son muy lindos me los voy a poner y se los voy a mostrar ok pero bueno, sobre todo quiero que tengan cuidado al pedirlo porque si ustedes piden de repente un grey van a creer que les va a llegar este grey y la verdad es que viene este grey ¿ven la diferencia o no? ay estoy súper incómoda bueno es bastante ligoso pero vamos a ver de poquito cómo va quedando esto ojalá que saquen más colores hasta el momento súper buenos resultados hasta con los clientes con más problemas en sus ojitos que son ojos muy delicados gente que no soporta el solotica gente que no soporta el adore gente que no soporta el soleco no mentira gente que no soporta el adore en realidad no conozco gente que no ha sabido cuidar los adores sí conozco pero los adores en general son para ojos muy delicados pero estos lentes están ganándose un puestecito entre el adore y el solotica muy bien ganados a pesar de ser tailandeses y bueno voy a hacer un videito con los brown para que los conozcan pero sobre todo lo importante es que conozcan bien los colores porque como les digo estos vienen mal rotulados ¿ya? y eso que yo ustedes saben que yo compro todo por mayor y viene todo mal rotulado entonces yo creo que ellos ni ellos saben bien lo que han creado han creado una maravilla listo niño les dejo un besito un besito grande un abrazo de feliz año nuevo y ojo 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 con lo que viene por ahí porque las rotulaciones están raras muy raras ya besitos chao ojo 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 ojo